Y las elecciones tienen ese problema, el año electoral es un año de muchísima tensión desde que falta un mes para la elección empieza toda la tensión. Argentina tiene la particularidad de tener elecciones muy picantes en los últimos 15 años así o así y eso genera mucha tensión en el mercado financiero, en el mercado comercial porque la gente en esta elección particular no se quiso comer la curva de la elección de agosto y se anticipó de manera muy marcada dos cosas, a comprar dólar y a protegerse como sea se desprendió de los pesos, se acogió arriba de los pesos y después ya compraba cualquier cosa. Sí, supermercados, pinturerías, con una particularidad muchos comercios no vendían en los últimos días. Obviamente porque... En resguardo de su patrimonio, porque no sabían si vendían bien o mal. Exactamente, porque las cadenas de comercialización empezaron a ponerse cada vez más friccionadas donde el de arriba te decía, no, mirá, no te vendo más, hasta acá te vendo, hasta tal día te vendo y vos no sabés si vas a poder reponer el stock y por ahí te desprendiste de gran parte de un stock no sé, el 20, el 15% porque la atracción de demanda fue brutal la última semana y vos decís, ¿cómo repongo ese stock? A pérdida lo repongo. Bueno, esas son las particularidades que tiene la Argentina en una economía que tiene muchísimos problemas desde lo macro y no está para que le tiren combustible político todo el tiempo. El lunes no estalló nada. No. No estalló nada. ¿Esto significa que vamos a tener esta tranquilidad por las próximas cuatro semanas o va a haber tensiones en estas cuatro semanas? No va a haber tranquilidad. No va a haber tranquilidad. No, porque si bien dio la sensación de que el domingo ya hay un ganador y que ese ganador se consolida, quedó esa sensación de que el gran derrotado fue Milley el gran derrotado fue el pro o junto por el cambio pero que Milley también fue el gran derrotado en esta elección de hecho, el lunes a la mañana, ayer a la mañana todas las declaraciones de Milley son conducentes a un escenario de derrota de él por los manotazos de abogos que está tirando eso no implica que no existan alianzas y configuraciones yo creo que lo que viene a partir de ahora son alianzas y configuraciones y me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo económico? Todo. Todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Porque a partir de hace un mes y medio hasta que pase la elección todo está atravesado, toda la economía está atravesado por las declaraciones y por todo lo que pasa en la política entonces es muy importante que el mercado alinee expectativas con un ganador cuando nosotros leamos que el mercado está alineando expectativas con un ganador y ya lo da como ganador, vamos a ver que el mercado empieza a tomar decisiones hay dos escenarios posibles, o gana Massa o gana Milley el escenario de Milley es un escenario disruptivo de un cambio muy importante donde él propone ir al hueso en unas cuestiones de evaluar todo lo que sea necesario en la moneda para llevar su plan de dolarización y eso puede traer una hiper la cobertura que vimos la semana pasada en mercadería y en dólar con un dólar CCL que se pagó 1300 mangos tiene que ver con esa lógica el mercado que veía, gana en primera vuelta Milley ahora el mercado cambió las expectativas o todavía no las empezó a cambiar pero las va a empezar a cambiar en la medida en que vea a uno de los dos como posible ganador y eso depende de las alianzas no sé, yo voy a poner dos ejemplos si Massa cierra con Schiaretti como ministro de ministros como jefe de gabinete de ministros y con, nombra su ministro de economía y nombra, no sé, te voy a poner un ejemplo raro Redrado en el Banco Central empieza a mostrar esas cartas vos podés empezar a ver que el mercado ya va a tomar alguna definición porque vas a sentir que hay un volumen político ahí detrás de Massa con las alianzas, con los acuerdos para consolidarse como ganador pero por ahí vos empezás a ver a todos juntos por el cambio trabajando para Milley algo difícil yo creo que se rompe antes pero no importa algo difícil pero puede ocurrir y vos empezás a ver fortaleza también y volumen político el otro lado y eso lo va a ver el mercado y va a empezar a dudar de quién gana y va a seguir la tensión y la turbulencia ¿Y tensión es dólar disparado? Dólar en los niveles en los que está ya es un dólar de tensión yo más de 8.20 no lo pago ¿me entendés? para mí ya 8.20 es carísimo iban a decir pero mañana estuvo 1.300 y mañana por ahí está 2.000 no lo sé yo determino los precios en función de que otras cosas están baratas entonces cuando veo otras cosas baratas tenemos la particularidad la gente que no conoce inversiones de correr detrás de lo que sube y no de mirar lo que no está subiendo porque lo que no está subiendo después va a subir entonces hay que tener la observación horizontal de ver qué es lo que no está subiendo 1.300 pesos como se pagó el viernes y después bajó hay un punto en donde la economía se tiene que desdolarizar ¿por qué? porque se dolarizó tanto esperando un batacazo una mega explosión del dólar oficial que hay un momento en donde necesitas liquidez hay gente que hasta con el sueldo se dolarizó y necesita vender para tener liquidez para pagar lo mínimo hay empresas que se han dolarizado muy fuerte y que necesitan desdolarizarse para la diaria ese va a salir a vender eso va a salir a vender pero van a retener el papel en la medida el papel del dólar en la medida que no tengan en claro qué es lo que se viene cuando empiece a haber claridad en función de lo que se viene vas a empezar a ver una descompresión que puede ser que el dólar quede en el mismo valor y con el proceso inflacionario vos por ahí tenés dos meses en el mismo valor estancado con el proceso inflacionario pierde capacidad de compra ese dólar quieto lo que se generó en esta elección es mucho daño ¿por qué mucho daño? porque muchísima gente con dinero legal con dinero generado que pagó impuestos compró dólares en el mercado básicamente en el mercado financiero y lo sacó el sistema eso es daño que se le genere pero lo hace para protegerse la gente pero ¿quién los incentivó ese daño? un tipo que dijo que el dólar tiene que valer lo máximo que pueda para que él pueda dolarizar entonces los políticos tienen que ser responsables en el marco de las campañas porque el daño que van haciendo con cada una de sus declaraciones hace que se convaliden precios que no corresponden en bienes haya una corrida sobre bienes como la que hubo y tuvimos suerte que no hubo una corrida sobre una corrida bancaria se logró contener porque si vos tenías una corrida bancaria tenías una tormenta perfecta para una hiper me quedo con dos conceptos que dijiste va a haber tensión en estos tiempos por ende se puede avecinar algún proceso inflacionario y que un dólar en más de 8.20 es caro para mí es carísimo hoy se está vendiendo en 1100 hoy se está vendiendo en 1100 y en 1200 yo lo tengo medido en términos históricos ajustado por inflación un dato técnico pero bueno a mí me gusta medirlo así es más competitivo que el dólar de 2002 es casi competitivo como el dólar del Rodrigazo y vos me decís dice que es caro el de 1100 y por ahí en 3 meses vale 1100 por el proceso inflacionario vale 1100 Moritán dijo hace 2 años el dólar de 400 es el dólar que necesita la Argentina y todo el mundo dice Moritán tenía razón no tenía razón porque lo había planteado 8 meses antes cuánto comprabas con 400 pesos en ese momento lo había planteado 2 años antes obviamente a mi criterio 1100 mangos es caro porque porque del otro lado hay oportunidades más interesantes para aprovechar ejemplo bonos que ajustan por inflación que están valiendo estaban valiendo hasta la semana pasada un 30% más barato que lo que dice la lámina o sea te pagaba de acá hasta mediados del año que viene toda la inflación más un 30% es más interesante que comprar un dólar a 1100 el empresariado va en busca de esas nuevas inversiones o el que no sé está un poco más holgado y tiene un sueldo potente va en busca de esas inversiones va en busca de esas inversiones cuando cuando se alinean expectativas ayer pasó el mercado hizo que los bonos suban un 12% y el dólar bajó de 1300 a 950 ayer el contado con liquidación bajó a 950 bueno obviamente después la nominalidad y la inflación de la Argentina hace que el número 1100 sea un número barato para el dólar ¿por qué? porque no sé en 3 meses acumulaste 10 más 10 más 10 más 10 de inflación y pasa a ser barato como pasó a ser barato el de 600 como pasó a ser barato el de 700 y así sucesivamente pero en el momento vos siempre tenés que mirar que son las otras cosas que en la economía quedaron rezagadas y que instrumentos quedaron completamente rezagados un economista me dijo una vez muy conocido en Argentina no voy a decir quien me dijo vos tenés que decir siempre que el dólar va a 300 400 mangos más arriba nunca le vas a errar yo le estoy mintiendo a la gente porque le tengo que decir que hay otras oportunidades más interesantes que correr siempre detrás del dólar y a la gente siempre le pongo el mismo ejemplo si hoy compras mil dólares en un año ¿cuánto tenés? mil dólares menos la inflación de Estados Unidos y menos el poder de compra ah no pero yo gano en pesos ¿qué me importa que ganaste en pesos? no es un instrumento es un instrumento de ahorro sí no es un instrumento de inversión en el dólar bien es muy claro son otros es muy claro ¡Gracias!